El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy la Iglesia celebra la memoria de Santos Cristóbal Magallanes, presbítero y compañeros mártires. Dios nos disciplina como Padre. El trato que nos da para llevarnos por sus caminos es siempre correcto y justo, adecuado a las situaciones que estamos viviendo en cada momento, porque Él es el pedagogo intachable. Su sabiduría infinita le permite conocer a la perfección, sin el mínimo error y sin ninguna probabilidad de equivocarse. ¿Cuál es la situación de cada persona, sus puntos fuertes y débiles, el grado de voluntad o decisión con que está dispuesto a enfrentarse a situaciones que le aparten de Él y le conduzcan por el camino del mal? Que por la intercesión de estos santos mártires hallemos la gracia de Dios a lo largo de esta jornada.